bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube local y tv acuerdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentario bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuotas esquinas en el día de lo que está hablando sobre el vídeo picante que ando de la demente 12 12 entonces en la demente duró varios meses en prisión en mayo por con por ser cómplice de roche y a la vez era esposa o no esposa sino su mujer que vivían entre casa porque posa se le llama creo yo ahora cuando tú estás casado que por un padre la iglesia mujeres ya cuando tú vive con ella en caso o informe lo que sabe más de eso tú entiendes entonces andan unos vídeos picantes por ahí de ella yo le voy a decir los requisitos para poder mandarle los vídeos más adelante miente grande la demente el cual cuando salió de gay igual que roche sumamente renovada pero muy renovada el cual también salió la mami jordan que estaba juntada de mente salieron renovadas porque si ustedes se fijan no hay sonido ya de la mami jordan no 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 hay controversia ni nada tranquilidad total al que el que falta por eso es para ver si se arregla de honguito y las autoridades no están como por eso tú entiendes no tan como como en meterlo por eso pero la demente el cual para mí yo me encuentro súper linda lo que pasa es que ella tiene su flow de barrio ella por el tiempo ha dicho que ella es callejera su país está en la victoria detenido ya ustedes saben las may una rula y ella se crió pero antes del que no sabe la demente era novia de caliocho la demente mangaba con caliocho la demente era como casi esposa de caliocho luego de eso fue para donde roche para la alcaldía y se quedó ahí roche y la 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 dejó ahí frisada por eso viene mucho mucha controversia entre roche y caliocho si ustedes si ustedes se fijan desde ahora que roche y caliocho están en esa en esa guerra en la red y de todo que se han dicho muchas cosas ya que ese es el comienzo de que la demente se fue pan de roche y vaina porque la demente la de caliocho pero la demente luego de eso ha hecho entrevistas y ha dicho que roche y la trata sumamente bien el cual ella dice primero de y después del gantel ustedes saben verdad entonces miente todo el que quiera ver el vídeo yo le voy a dar los requisitos para poder mandar el vídeo pero antes de yo lo encuentro claramente no es que no sabe cantar sino que la demente tiene su flow porque toda la artista y mucha artista que vienen al género y lo comparan dice no es el flow de fulanito le copió el flow a fulanito no 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 obviamente tiene su flow único el cual también la vi grabando con pablo pidi apoyando a pablo pidi no ayudándolo si no se puede si ayuda dándole un empujón porque pablo pidi todo el mundo lo sabe que no está en su momento pero pablo pide es una leyenda del dembow es una leyenda pablo pidi viene del tiempo es sudando los dos cocos con sudando los dos cocos durísimo pablo pidi lanzó una canción con el alfa que lamentablemente no se pegó digo lamentable porque todos queríamos que pablo pidi volviera al juego y no pudo volver él se pegó una vez con roche que grabó con roche y pablo pidi ahora grabó con la demente no sé cuándo saldrá el disco pero ya esa canción está ahí tienen que hacer el vídeo y todo todo se miente los requisitos son para yo poderle mandar el vídeo usted tiene que suscribirse a este canal suscríbase suscríbase dele like al vídeo luego de que usted le dé like comente y luego de eso mucha gente dicen son muchos requisitos pero no luego de eso usted tiene que tirar un cator y tirar un cator y de que se suscribió activo la campanita activa la campanita tiraron un cator y mándamelo a través de mi interán gordo calle tv show hoy hoy el nombre de internet gordo calle tv show con él gordo calle tv show todo junto usted me tira ahí por lo calle ya me suscribí mándame el vídeo de la demente y yo le envío el vídeo picante picante de verdad que anda por ahí de la demente el cual el vídeo no es nuevo y que que salió hoy ni ayer no 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 tiene varios días un tiempecito el vídeo salió cuando ellos estaban detenidas en el cuartel que la iban a llevar oa cantarle los tres meses que le cantan de prisión preventiva el vídeo salió en esos días parece que fue un policía que lo que lo que lo difundió o algo porque te saben que la policía si tú quieres se te queda con tu teléfono retenido hasta que llegue tu familiar y algo parece que estaba sin clave el teléfono y los policías se pusieron a rebuscar y se topetan con eso ya tú sabes lo difundieron pero la demente muy dura súper bella durísima yo me gusta su estilo su flow rapeando no dedique que me gusta la muera sí pero la demente también una mujer que tú te puedes si tú quieres porque hay mucha gente que tienen muchos muchas formas de que le gustan las mujeres hay otro que le gustan dicta y otro que le gustan flaquita hay otros que le gustan tú sabes de toda la mente de estelencándose eso con la hermana entonces saben chocolate 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 entonces otra cosa mucha gente me escriben aquí en los comentarios gente que nunca me han pedido un vídeo que por eso yo les respeto y les dejo pasar esa esa bola y por el que dicen ni que él no manda vídeo otra cosa quiero que todo el que yo le ha mandado vídeo comenté debajo para que lo vean que es real que yo no te yo no digo ni que no porque yo no lo yo le envío todo su vídeo pero usted tiene que suscribirse darle like al vídeo luego de que le de like activa la campanita compartirlo ya sea en facebook los grupos de goza con tu amigo tu amiga tu hermana tu país tú más lo que tú quieras y manda mercado y mira con lo que hay ya lo compartí y se detectó con el vídeo esto es suyo compártelo por otro lado y luego de que usted lo comparta usted me lo manda me lo manda me lo envía y yo como usted me lo envió yo le envío su vídeo que no es un solo son varios vídeos de la demente 12 12 dele para allá comente comente debajo que ya vamos vamos para los 100k vamos por los 100k y el otro año si dios lo permite ya llegamos los 100k con las con la ayuda de todos ustedes gracias a todo el que me apoya otra cosa otra cosa se va a pegar feo la demente pues yo he escuchado el disco de pablo pide y ella el vídeo no sé cuándo sale ni el disco tampoco pero lo escucha ustedes saben que uno tiene su con él lo regiaron eso por ahí escucha y con lo que está súper duro el tema tú entiendes no me dijeron que no lo envía nadie pero cuando ven a hacer envíe yo a un seguidor que me lo pida tú entiendes pero de él y comente de la ley active la campanita suscríbase a demente 12 12 durísima esperemos y siga rompiendo la demente porque bárbaro la demente tiene su su flow su saoco tiene su estilo en verdad hay que darle su banda hay que dársela hay que dársela a demente durísima bueno mi gente y ustedes saben hasta aquí llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario debajo de la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete y y y